Para la familia Zapata-Sanazar, con todo mi cariño y reconocimiento de siempre al hombre leal y patriota que fue el caudillo del sur, un hombre honrado y de buen corazón, un verdadero héroe nacional. Ciudad de México, Palacio Nacional, 11 de enero de 2019, centenario del asesinato vil de líder de los campesinos de México. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República. ¡Viva la paz! 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 ¡Viva la paz!